Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal A ver que daré el sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor, nunca se puede siempre pasar conmigo Con el amor, los sueños que te crecen van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Seguir puedes contar conmigo, te doy todo mi amor Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el sol alcanzar y las estrellas tocar Digimoo El Sol alcanzar y las estrellas tocar Digimoo El Sol alcanzar y las estrellas tocar